GEMA DE PUDOR María, fidelísima guardiana de su propio pudor, como tórtola huía, y en la soledad del corazón, vivía como en pequeño nido de candor. Guiaba sus pensamientos con santa meditación hacia la posesión de consumada virtud y hacia los frutos de contemplación. Así, la dulcísima María era amiga del sosiego. Gustaba el permanecer en casa en vez de salir a la calle. La muy humilde María odiaba los tumultos. Huía de las aglomeraciones para no sufrir detrimento ni en su alma ni en su buen nombre. GEMA DE PUDOR, concédenos vivir así. La belleza de María La he visto bella como una paloma que subía sobre los espejos de las aguas y su inestimable perfume fluía a raudales de sus vestes. Como días de primavera, la ceñían pétalos de rosa y lirio de los valles. ¿Quién es esta que sube del desierto como nube de humo, con aromas de mirra y de incienso? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como días de primavera, la ceñían pétalos de rosas y lirios de los valles. María, nuestra salvación Vara de Jesús, que produces fruto y flor, lámpara en el cielo resplandeciente y benigna para todos. Haz que se vuelvan fervorosos con Dios nuestros corazones tibios para el bien. Tú fuiste lirio entre las espinas y flor de los valles, eres puerto que da alivio, eres siempre remedio para el mal. Apresúrate, oh Madre, muestra la inmensa misericordia, ofrécele al Hijo el pecho y el regazo, y a nosotros impétranos perdón. Mira a la estrella Si surgen en contra de ti los vientos de la tentación, no temas tú, recuerda y mira a la estrella del mar, invoca a María, Madre de Dios. Si ella te sostiene, no caerás, si ella te protege, no te dañará el enemigo. Mira a la estrella del mar, invoca a María. Haznos dignos Ave, Virgen gloriosa, excelsa esposa de Dios, loable, famosa y cara a todos los humanos, por la flor de castidad con que venciste toda seducción del imperio de Satán. Haznos dignos de elevar hacia ti el canto y de apagar los incendios de lujurio. Decidida, despreciaste toda inútil vanidad, buscando el Rey de Reyes con anhelo sublime, por lo que con ello mereciste alegrarte y adornarte de inefables collares. Haznos dignos En el fulgor de tus gemas, imitaste al casto cordero, para amar con fruición, al que, siendo todavía jovencita, llevaste en ti con jubilo. Haznos dignos De sus ansiados abrazos, el calor al fin recibiste, oh Reina. Sigue a tu amado Hijo con las vírgenes sagradas, cantando con dulzura. Haznos dignos La Madre de la Misericordia Yo soy la Madre de la Misericordia, colmada de amor y de dulzura. Soy la alegría especial de los santos, porque soy buena. Vengan a mí ustedes que me aman, y en el seno de mis consuelos se sentirán saciados, porque soy buena. La excelencia de María Grandísima y múltiple es la excelencia de la vida de la Santísima Virgen María. Su persona y conversación sobresalen por su profunda humildad, por su castidad sublime, por su inmensa caridad, por su generosa misericordia y piedad con todos. Oh venerable Virgen, con justicia eres bendecida como nadie por los eternos siglos. La Madre de la Misericordia 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 La Madre de la Misericordia